Que no toquen su piel, que no pueda sangrar Que no encuentren huesos que quebrar Que no sienta dolor, ni lo puedan herir Y si lo hacen, no ha de morir, no ha de morir Ya no hay más hechizos, y no sé ni lo que estoy leyendo No sé qué conjuro debo pronunciar Fillero, ¿dónde estás? Sangraso, ya estás muerto Otro desastre que puedo sumar a mi ingenuidad No hay bien sin castigo, ni un acto de bondad agradecido No hay bien sin castigo, es lo que sé Mis buenas intenciones siempre terminaron mal No hay bien sin castigo Nesá, doctor del amor Fillero, fillero Hay una duda en mí, que quema demasiado Si quise hacer el bien, o solo ser la estrella Si es malo hacer el bien, entonces veo la verdad Si esto es la bondad, puedo ver la realidad No hay bien sin castigo Los buenos actos deben condenarse No hay bien sin castigo Yo quise hacer el bien y el mal alcance Pues se acabó, ya basta, así será Que lo sé, pa'os Malvada solo soy, sin nada que ganar Fillero, juro que te lograré salvar No volveré a hacer bien jamás Nunca más No hay bien ni lo habrás Jamás No hay bien ni lo habrás Jamás